El Cuerpo de Bomberos de Antiguo Cuscatlán atendió dos emergencias de enjambres de abejas en distintos puntos de la ciudad de Santa Tecla. Fidel Tolosa con los detalles. Previo a la intervención del enjambre de abejas, los elementos del Cuerpo de Bomberos se equipararon para protegerse de posibles picaduras. El enjambre estaba ubicado a un costado de la cancha de fútbol del Estadio Las Delicias y tuvo que ser intervenido por el peligro que representaba. En este caso el enjambre estaba visible, pero en el caso de Santa Tecla el enjambre está totalmente encerrado en una caja, es una colmena, no es recomendable hacerle nada en el día. Para el bien de la ciudadanía tecleña y para los usuarios del estadio. Especialmente los deportistas, ¿están en el partido? Sí, están los deportistas y la afición que presencia el lugar. Estaba grande, sí estaba grande, bastante. El otro enjambre de avispa se suscitó en la segunda avenida norte frente a la alcaldía municipal de Santa Tecla. Ahí no se pudo intervenir. El enjambre que se encuentra ahí sobre lo que es frente a la alcaldía municipal de Santa Tecla está en lo que es la cornisa de una vivienda. Los enjambres ya están en extensión colmenas que durante el día se recomienda a toda la población no hacerles nada, no atacarlas. Bombero señaló que debido a lo complicado que representa este segundo caso será intervenido en horas nocturnas. Fidel Tolosa para Tele2.